El día del juicio está próximo, y como señal de ello, la luna se partió en dos, cuando los incrédulos de la Meca le pidieron al profeta Muhammad un milagro. Pero cuando contemplaron dicho signo, se rehusaron a creer y dijeron, esto es magia poderosa. Desmintieron la verdad, y siguieron sus pasiones, y sabed que la fe de los hombres y su destino ya ha sido decretada. Y por cierto que han sido informados acerca de lo que le ocurrió a quienes anteriormente desmintieron el mensaje, y en ello hay un escarmiento, para que recapaciten. A quien Alá, por su sabiduría divina, haya decretado que será un incrédulo, de nada le beneficiarán las exhortaciones de los profetas. Apártate de ellos, oh Muhammad, que ya les llegará el día que un pregonero les convoque, para algo terrible, el día del juicio. Con la mirada baja, saldrán de las tumbas como si fueran langostas dispersas. Acudiendo presurosos a la llamada del pregonero, y los incrédulos exclamarán, este es un día difícil. Por cierto, que anteriormente el pueblo de Noé, desmintió a nuestro siervo, y dijeron, es un demente, y lo hostigaron. Entonces, invocó a su señor diciendo, socórreme, pues me encuentro oprimido. Y abrimos las puertas del cielo, con un agua torrencial. E hicimos brotar también agua de la tierra, que se encontró con la que caía del cielo, inundando todo, por nuestro decreto. Y lo transportamos, en una embarcación construida con tablas y clavos, que navegó, bajo nuestra observancia y protección. Y así castigamos a los incrédulos. Y por cierto, que preservamos la embarcación, para que perdurara como un signo. ¿Habrá alguien que reflexione? ¿Qué terrible fue mi castigo y mi amenaza? Hemos hecho, el Corán, fácil de entender y de recordar. ¿Habrá alguien que reflexione? El pueblo, llamado Alt, desmintió a su profeta, y qué terrible fue, mi castigo y mi amenaza. Enviamos, sobre ellos, en un día fatal e interminable, un viento frío y tempestuoso, que levantaba a la gente, como si fueran troncos de palmeras arrancados. ¡Qué terrible fue mi castigo y mi amenaza! Hemos hecho, el Corán, fácil de entender y de recordar. ¿Habrá alguien que reflexione? El pueblo, llamado Samud, desmintió el mensaje de su profeta. Dijeron, ¿acaso hemos de seguir a un ser humano igual que nosotros? Si así lo hiciéramos, estaríamos extraviados, y sería una locura. ¿Por qué le habría sido concedido el mensaje? ¿Sólo, a él, de entre nosotros? Ciertamente es un mentiroso, arrogante. Ya sabrán mañana, quién es el verdadero mentiroso, arrogante. Les enviamos la camella, como una prueba, y le dijimos a nuestro profeta, Salih, obsérvales cómo obran, y tenes paciencia. E infórmales, que el agua debe compartirse, un día ellos, y otro la camella, y que deberán respetar su turno. Pero ellos llamaron a uno de sus compañeros, quien la mató. Y qué terrible fue mi castigo y mi amenaza. Les enviamos un castigo del cielo, y quedaron como hierba seca, amontonada. Hemos hecho, el Corán, fácil de entender y de recordar. ¿Habrá alguien que reflexione? El pueblo de Lot, desmintió el mensaje de su profeta. Enviamos contra ellos, un huracán que les aniquiló, salvo a la familia de Lot, a quienes salvamos al amanecer. Esto fue, por nuestra gracia, porque así retribuimos a quienes agradecen. Y por cierto que Lot, les había advertido de nuestra severidad, pero dudaron de sus advertencias. E intentaron hacerles propuestas indecentes a sus huéspedes, los ángeles que Alá había enviado a Lot para anunciar el castigo de su pueblo. Y entonces, cegamos sus ojos, y les dijimos, Sufrid mi castigo y mi amenaza. Y por la mañana, les sorprendió un castigo ineludible. Sufrid mi castigo y mi amenaza. Hemos hecho, el Corán, fácil de entender y de recordar. ¿Habrá alguien que reflexione? Y por cierto, que nuestro mensaje le llegó al faraón, y a su pueblo, a través de Moisés y a Aarón. Pero desmintieron todos nuestros signos, y le sorprendimos con un severo castigo, como sólo puede hacerlo el Poderoso, Omnipotente. ¿Acaso, vuestros incrédulos, o idólatras de Quraysh, son mejores que éstos, los pueblos que anteriormente fueron destruidos por su incredulidad? ¿O hay algo en las Escrituras que os libre del castigo? ¿Es por ello que dicen, somos un grupo invencible? Pero ciertamente, todos ellos, serán vencidos, y huirán. Y el día del juicio, será su cita, en la cual deberán comparecer, y ese día será más terrible y amargo aún. Por cierto, que los pecadores están extraviados y enseguecidos en su locura. Y el día que sean arrojados de cara al fuego, se les dirá, sufrid el tormento del infierno. Hemos creado, todas las cosas, en su justa medida. Y nuestras órdenes, son ejecutadas, en un abrir y cerrar de ojos. Ciertamente, destruimos, a vuestros semejantes, los pueblos de incrédulos que los precedieron. ¿Habrá alguien que reflexione? Y todo cuanto obraron, se encuentra registrado, en el libro de sus obras. Y todo cuanto ocurre, por más importante o insignificante que sea, está escrito y decretado. Saber que los piadosos estarán entre jardines y ríos, en un lugar honorable, el paraíso, junto al soberano todopoderoso.